Simplemente delicioso, pie de limón, sencillo, crujiente y un sabor muy especial. Y con la simpleza de una tarta hecha en casa. Y tú puedes hacerlo, porque sus ingredientes están al alcance de todos. Pie de limón, un dulce placer. Y si lo haces con amor, tus seres queridos lo agradecerán. Hoy, en las recetas de mi madre. Miren con quién nos encontramos hoy día. ¿Cómo estamos madre? Súper bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a hacer un pie de limón para tomar once. Porque te vieron el otro día ese pie chiquitito. Y la gente quedó encantada con eso, ¿no es cierto? Ya, y ahora vamos a hacer un pie de limón. Perfecto. Pero antes quería hacer algo tú. Ah, antes de comenzar todo esto, saludar a toda la gente que nos ha mandado tantos saludos. Y agradecerle toda su atención en cuanto a los videos que han visto. Así que infinitas gracias les doy a ustedes por ver nuestros videos. Y sigo insistiendo en que se suscriban y nos den un like para poder seguir haciendo recetas. Perfecto. Y ya, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un pie de limón. Acá tenemos 400 gramos de harina. Ya, 400 gramos de harina, ¿qué? ¿Con? Eh, harina, yo, esta es harina preparada. ¿Y qué es harina preparada? Harina con polvo. Polvo. Pero ejemplo, si fueran 400 gramos y la gente no tiene harina con polvo, ¿cuánto polvo le tienen que echar? Aquí tendrían que echarle dos cucharaditas. ¿Cucharaditas grandes o cachadaditas? No, cucharadas de té. Perfecto. Vamos entonces, ¿cuál es el primer procedimiento? Ya, aquí lo primero que vamos a hacer es cernir la harina. Siempre pasa eso. Entonces uno tiene que cernir la harina. Luego de esto, entonces uno ya tiene la harinita cernida. ¿Cuánto es lo de azúcar que tienes que echar? 150. Lo vas a vaciar en... Acá. Acá, perfecto. Yo voy a... Son 150 de margarina. 150 de margarina. Margarina. ¿Qué vas a hacer con la margarina entonces? Ya, aquí le vamos a poner la margarina. A la suga. A la suga. Aquí le vamos a poner dos... O sea, un huevo y medio. Un huevo y medio. A ver qué significa eso. Un huevo entero. Un huevo entero. Y... Y la yema. Esta clarita que va a quedar acá, la vamos a dejar para... para el merengue. Perfecto. Hay que echarle más. Ya, luego que tiene listo esto, lo trasladamos acá porque aquí tiene un enchufe y va a poder instalar la... batidora. Y va a mezclar... todo. Ya, ahora que está mezclado, aquí le vamos a echar una cucharadita de vainilla. ¿Una sola? Un poquito más. Todo entonces. Eso es a gusto. Entonces ahí yo le voy a ir agregando... la harina. Le hecha un poco. Sí, porque no todas las vamos a batir. Ah, ¿no se echa todas? No, se va mezclando de a poco. Entonces con este mezquino uno va... revolviendo. Ah, perfecto. Porque con la batidora... Sí. Eso va a quedar muy demasiado... blando porque con la mantequilla... Tiene que quedar consistente, ¿no es cierto? Claro. Para que uno la pueda... trabajarla para ponerla después en el... y ya estaría como lista la masita. Queda una masita flexible, sí. Suave. Suave, muy suavecita. Ya, entonces queda ahí como una bolita. Sí. Queda como una bolita. Y queda una masita muy suavecita. Esta la va a reposar. Sí, se van a reposar unos 10 minutos en el frío. Listo. Y esta se guarda un rato. Esta masita va a ir a dar al frío un ratito. Luego que tiene reposando la masa, ¿qué vas a hacer? Vamos a sacar el jugo de limón. ¿Cuántos limones? Yo creo que unos 4 limones. Va a ser una media taza del jugo de limón. Media taza de limón. Ya, entonces media taza de jugo de limón. Lo que vas a hacer ahora es abrir un tarro de leche condensada, ¿no es cierto? Sí. Está malo. Oye, falta un abridor aquí. De estos de... de lata. Ah, mira, y ahí está la leche condensada. ¿Cuánto? ¿Cuántos recreos no comimos leche condensada? Y ahí está, miren. Hay que echarle por lo menos un tarro y medio. Ah, para que quede con sabor. Claro. Ahí tú tenías medio más de... de tarro. Entonces, la receta tendría que llevar dos. Entonces, dos tarros. Dos tarros de leche condensada, pero eso es opcional por la gente que quiere le pone los dos tarros. Dependiendo también el porte del... Del... Del pay. Del pay. Lo que vas a hacer ahora es unir... Claro, mezclar el limón, el jugo del limón con la leche condensada. Con la leche condensada. Le estoy sacando las impurezas del limón. Miren, está mezclándolo, pero lo está pasando por este colador para que no se meta en la impureza, ¿no es cierto? Sí, para que no caigan las pepitas chicas que quedan del limón. Yo te voy a ayudar, espérate, déjame pasar eso y para que ahí empiece a pasar un poco más el limón. Ven, ven que ayuda también. La media taza es casi justo para esta taza y media de leche condensada. En vez de que le quedan impurezas del limón, entonces... Mejor pasarle por un colador. Claro, porque son pepitas chicas. ¿Puedo pasarle el dedo? Ah, no. Pero si lo vamos a comer nosotros. Pero con una cucharita puede ser, con la cuchara. No, pero déjala. No. Ya, voy a probarla con esta cucharita. A ver. Hay algunas cosas que me deja hacer y otras que no. Así que voy a probarla con esta. Mmm, riquísimo. El ingrediente mágico de un pie de limón. Ya, así quedó la salsa, podríamos decir, de leche condensada con limón. Este es el molde que queda para la... Pie de limón. ¿Tienes huincha? Miren, mi madre fue a buscar una huincha para que ustedes queden claros y puedan comprar a lo mejor un molde de esta misma para las cantidades que hemos usado. ¿De cuánto mide? 27 centímetros. De harina también. Igual que el molde de pan cuando le pone... Ya, después de que pasó un tiempito con la masa, mi madre haciendo todas esas cosas de... Pueblo lleno. Está acomodando la masa. Perfecto. Entonces yo hago esto, lo estiro como quien dice en el molde. Ah, bien, buen detalle. Claro. Para que no se desarme. Para que no se desarme ni se de... Y ahí queda mejor. Ah, buen detalle. Me gustó eso. Sí, porque... Bueno, por eso yo les digo, eso es el ingenio de cada persona. Porque la masita cuando hace calor, como tiene margarina, entonces esto se va, como quien dice, pegando. Entonces sí uno lo hace así, ¿eh? Y aquí lo arma. Ah, miren, buen dato este. Así se... Así no tienes que gestionar tanto de poniéndola encima, de que caiga, de que calce justo. Buen dato, yo encuentro que es un muy buen dato el que acabas de dar. Ya, ¿qué vas a hacer? Mire, yo el mismo papelito de film que tengo, como yo no tengo un olero más chico y esto no cabe ahí para olerear. ¿Qué haces? Entonces yo busco un vasito y voy poniendo así, para que quede bien, ¿ves? Un olero improvisado. Improvisado. Y ahí con la bolsita te va ayudando y no se te va pegando en las manos. No, porque la masa, como le digo, como ya está haciendo calor, entonces como lleva mantequilla, se derrite la mantequilla y queda muy blando y a la vez se va a pegar en los dedos. Luego que lo tienes listo, ¿qué vas a hacer ahora? A picarlo. A picarlo, a ver. Aquí. Ya, ahora que está picadito, entonces ahora lo llevamos al horno. Ah, y no se llena de inmediato. No, no, esto hay que cocerlo. Ya. Y después le echamos el... Ahora lo vas a ingresar al horno. Que está caliente ya. Está caliente el horno. Todos me preguntan aquí cuántos grados, pero tú lo dejas al máximo, al medio o qué? No, yo lo dejo aquí al medio, por decir. Medio. No tiene temperatura este horno, pero de un rango medio. Sí, medio. ¿Cuánto rato lo vas a mojar aquí? Uno lo va viendo. Ya, perfecto. Ahora vamos a hacer el merengue. El merengue. Media taza de clara. Media taza de clara, que son como tres huevos, ¿no? Entre tres a cuatro huevos. Sí, es dependiendo el porte. Son cuatro huevos para una media taza de claras para el merengue, ¿no es cierto? Sí. Uno, el que se rompió, dos, tres, cuatro. Más tú tenías en la anterior. Sí. Son cinco huevos. Cinco huevos. Entonces, tú vaciaste y vas a echar ahora una taza. Una taza de azúcar. De azúcar. De azúcar. Así. Ya primero, antes del baño María, vas a batir. Oye, es pesadito, pesadito hacerlo. Pero estoy ayudando. Listo. ¿Y la prueba? Ahí está la prueba de oro. Y para seguir la tradición después del baño María, no hay que cortar las tradiciones. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Siempre lo he hecho? Ah, pero no para montarlo, dices tú. No. No. Ahora sí. Miren esto. Miren esto. Esto es el mejor pie de limón. Hecho por la madre, obviamente. Algo que a lo mejor ustedes pensaron de que a mí se me olvidó. Que resulta de que el pie de limón, esta mezcla, lleva yemas de huevo. Pero yo no le pongo. No le pongo porque el sabor, no, 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 no sé, pollo. ¿A ti no te gusta? A mí no me gusta el sabor al huevo. Entonces, por eso que yo no le pongo a esta mezcla las yemas de huevo. ¿Y las dejas al lado? Sí. Porque no le pongo. Solamente le pongo la leche condensada y con el limón. Nada más. ¿Esto ya está listo? Sí. ¿Queda así? ¿Es inmediato? Es inmediato. ¿Una manga esta la encontrás en cualquier partero, cierto? Sí, las mangas las venden en todos lados. Ya. Y ahora viene el adorno. ¿Cierto? Ahí está. ¿Qué es eso? Miren eso. El terrible pie de limón. Oye, una concentración única, madre. Sí, a mí me gusta. Así. ¿Bien concentrada? Bien. ¿Qué es eso? miren eso paíz de limón hecho por mi madre la hora de la verdad hay que partirlo hay que partirlo a ver, cartámoslo entonces miren eso miren esto miren esto miren esto no, esto es de otro nivel que nivel le coge madre cierto? sí, está riquísimo oh, es que está increíble miren, miren, miren o sea, nada que envidiarle a ninguna pastelería del mundo no, para nada si está un coge pero de casa de casa ahora me dijiste tú que había que comerlo así sí, sí, sí yo me lo voy a ver vamos a probarlo el verdadero paíz de limón se siente el limón en la leche condensada además la leche condensada se rebajó ese sabor lechoso que normalmente tiene claro no es tan intenso ese sabor a leche a lácteo ese dulce tan hostigoso claro está lo amortigua el limón mirenla como quedó la mazana miren crujiente y en la galleta madre esto está espectacular un paiz de limón de casa claro o sea un paiz de limón no es cogen es un paiz de limón está exquisito háganlo porque realmente está muy bueno muchas gracias madre una vez más gracias madre eres lo máximo ya yo gracias hijo gracias que mejor gracias a ustedes también por vernos muchas gracias para seguir haciendo cosas buenas ricas y que les guste miren la galleta de eso miren chau ¡Gracias!